El grupo parlamentario del PP de Aragón se ha equivocado totalmente en no venir a una reunión que es un ejemplo de transparencia y de diálogo constante entre todos los grupos parlamentarios, no solamente del gobierno, sino también de la oposición, que estamos teniendo más allá de la actividad parlamentaria de las Cortes de Aragón. Hoy, además, hemos tenido una oportunidad no solamente de charrar cara a cara con las principales consejerías y responsabilidades políticas, sino también algo que no tenemos tanta ocasión de compartir cómo es con los técnicos, con las personas técnicas que en el día a día están haciendo un esfuerzo ingente para que haya claridad y transparencia en los datos del seguimiento de la pandemia en Aragón. Y esto es fundamental para conocer qué es lo que se está haciendo, para tener información de primera mano, que como representantes públicos tenemos la obligación de trasladar, para intentar ser parapeto de bulos o de informaciones falsas que para nada benefician a la salud colectiva, y también, cómo no, para trasladar nuestras reivindicaciones y nuestras propuestas. Eso es exactamente lo que hemos hecho hoy, aquí, en la sede de la Consejería de Sanidad.